Carta de San Policarpo, Obispo de Esmirna a los Filipenses Policarpo y los ancianos que están con él a la iglesia de Dios, que habita como forastera en Filipos, que la misericordia y la paz de parte de Dios Omnipotente y de Jesucristo nuestro Salvador se multiplique en vosotros. Sobremanera me congratulo con vosotros en nuestro Señor Jesucristo porque recibisteis a quienes son imágenes de la verdadera caridad y acompañasteis cual decía con vosotros a los que iban ceñidos de aquellas santas cadenas que son las diademas de los en verdad elegidos por Dios y por nuestro Señor. Y motivo también de mi congratulación ver como aquella firme raíz de vuestra fe de tiempos antiguos celebrada permanece hasta el presente y fructifica en orden a Jesucristo, Señor nuestro, el que por nuestros pecados soportó salir al encuentro de la muerte, y a quien sin embargo Dios resucitó soltando los dolores del sepulcro. Sin haberla visto, vosotros creéis en él con alegría inenarrable y glorificada, alegría que a muchos desean entrar, sabiendo, como saben, que de pura gracia fuisteis salvados, y no por vuestras obras, sino por voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, ceñidos vuestros lomos, servid a Dios en temor y en verdad, dando de mano a la vana palabrería y al extravío del vulgo, creyendo al que resucitó a nuestro Señor Jesucristo dentro de los muertos, y le dio gloria y asiento a su diestra. A él fueron sometidas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. A él rinde adoración todo aliento. Él ha de venir como juez de vivos y muertos, y Dios requerirá su sangre de mano de quienes no quieran obedecerle. Ahora bien, el que a él le resucitó de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros, con tal que cumplamos su voluntad y caminemos en sus mandamientos, y amemos lo que él amó. Apartados de toda iniquidad, defraudación, codicia de dinero, maledicencia, falso testimonio, no volviendo mal por mal, ni injuria por injuria, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición. Acordémonos más bien de lo que dijo el Señor para enseñanza nuestra. No juzguéis para que no seáis juzgados. Perdonad y se os perdonará. Compadeced para que seáis compadecidos. Con la medida que midierais, se os medirá también a vosotros. Y también, bienaventurados los pobres y los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo esto, hermanos, que os escribo sobre la justicia, no lo hago por propio impulso, sino porque vosotros antes me incitasteis a ello. Porque ni yo ni otro alguno semejante a mí puede competir con la sabiduría del bienaventurado y glorioso Pablo, quien morando entre vosotros, a presencia de los hombres de entonces, enseñó puntual y firmemente la palabra de la verdad. Y ausente luego, os escribió cartas con cuya lectura, si sabéis ahondar en ellas, podréis edificaros en orden a la fe que os ha sido dada. Esa fe es madre de todos nosotros, con la condición de que le acompañe la esperanza y la preceda la caridad. Caridad, digo, para con Dios, para con Cristo y para con el prójimo. Y en efecto, el que se hallare dentro de estas virtudes, ha cumplido el mandamiento de la justicia, pues quien tiene caridad está muy lejos de todo pecado. Principio de todos los males es el amor al dinero. Ahora bien, sabiendo como sabemos que al modo que nada trajimos con nosotros al mundo, nada tampoco hemos de llevarnos, armémonos con las armas de la justicia y amaestrémonos los unos a los otros ante todo a caminar en el mandamiento del Señor. Tratad luego de adoctrinar a vuestras mujeres en la fe que les ha sido dada, así como en la caridad y en la castidad. Que muestren su cariño con toda verdad a sus propios maridos y en cuanto a los demás, ámenlos a todos por igual en toda continencia. Que eduquen a sus hijos en la disciplina del temor de Dios. Respecto a las viudas, que sean prudentes en lo que atañe a la fe del Señor. Que oren incesantemente por todos, apartadas muy lejos de toda calumnia, maledicencia, falso testimonio, amor al dinero y de todo mal. Que sepan cómo son altar de Dios y cómo Él los cudriña todo y nada se le oculta de nuestros pensamientos y propósitos, ni de secreto alguno de nuestro corazón. Como sepamos, pues, que de Dios nadie se burla, deber nuestro es caminar de manera digna de su mandamiento y de su gloria. Los diáconos igualmente sean irreprochables delante de su justicia, como ministros que son de Dios y de Cristo, y no de los hombres. No calumniadores, no dobles de lengua, desinteresados, continentes en todo, misericordiosos, diligentes, caminando conforme a la verdad que se hizo ministro y servidor de todos. Si en este siglo le agradaremos, recibiremos el empago venidero, según Él nos prometió resucitarnos de entre los muertos, y que si llevaremos conducta digna de Él, reinaremos también con Él. En caso, eso sí, de que tengamos fe, igualmente que los jóvenes, sean irreprensibles en todo, teniendo en cuenta ante todo de la castidad y sofrenándose de todo mal. Bueno es, en efecto, que nos apartemos de las concupiscencias que dominan en el mundo, porque toda concupiscencia milita contra el espíritu, y ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los deshonestos contra la naturaleza, han de heredar el reino de Dios, como tampoco los que obran fuera de la ley. Por lo cual es preciso apartarse de todas estas cosas, viviendo sometidos a los presbíteros y ministros, como a Dios y a Cristo, que las vírgenes caminen en intachable y pura conciencia. Pero también los ancianos han de tener entrañas de misericordia, compasivos para con todos, tratando de traer a buen camino lo extraviado, visitando a los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al pobre y al huérfano, atendiendo siempre al bien, tanto delante de Dios como de los hombres, muy ajenos de toda ira, de toda acepción de personas, y juicio injusto, lejos de todo amor al dinero, no creyendo demasiado a prisa la acusación contra nadie, no severos en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores de pecado. Ahora bien, si al Señor le rogamos que nos perdone, también nosotros debemos perdonar, porque delante de los ojos del que es Señor y Dios, estamos, y todos hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo, donde cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo. Sirvámosle, pues, con temor y con toda reverencia, como Él mismo nos lo mandó, y también los apóstoles que nos predicaron el Evangelio, y los profetas que, de antemano, pregonaron la venida de nuestro Señor. Seamos celosos del bien y apartémonos de los escándalos, de falsos hermanos y de aquellos que hipócritamente llevan el nombre del Señor para extraviar a los hombres vacuos. Porque todo el que no confesare que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, y el que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que torciere las sentencias del Señor en interés de sus propias concupiscencias, ese tal es primogénito de Satanás. Por lo cual, dando de mano a la vanidad del vulgo y a las falsas enseñanzas, volvámonos a la palabra que nos fue transmitida desde el principio, viviendo sobriamente para entregarnos a nuestras oraciones, siendo constantes en los ayunos, suplicando con ruegos al Dios Omnipotente que no nos lleve a la tentación, como dijo el Señor. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mantengámonos, pues, incesantemente adheridos a nuestra esperanza y prenda de nuestra justicia que es Jesucristo, el cual levantó sobre la cruz nuestros pecados en su propio cuerpo. Él que jamás cometió pecado y en cuya boca no fue hallado engaño, sino que, para que vivamos en él, lo soportó todo por nosotros. Seamos, pues, imitadores de su paciencia, y si por causa de su nombre tenemos que sufrir, glorifiquémosle. Porque ese fue el dechado que él nos dejó en su propia persona, y eso es lo que nosotros hemos creído. Os exhorto, pues, a todos a que obedezcáis a la palabra de la justicia, y ejecutéis toda paciencia, aquella, por cierto, que visteis con vuestros propios ojos, no sólo en los bienaventurados Ignacio, Sócimo y Rufo, sino también en otros de entre vosotros mismos, y hasta en el mismo Pablo, y los demás apóstoles. Imitadlos, digo, bien persuadidos, de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están ahora en el lugar que les es debido junto al Señor, con quien juntamente padecieron. Porque no amaron el tiempo presente, sino a aquel que murió por nosotros, y que por nosotros también resucitó por virtud de Dios. Así pues, permaneced en estas virtudes, y seguid el ejemplo del Señor, firmes e inmóviles en la fe, amadores de la fraternidad, dándoos mutuamente pruebas de afecto, unidos en la verdad, adelantándoos los unos a los otros en la mansedumbre del Señor, no menospreciando a nadie. Si tenéis posibilidad de hacer bien, no lo difiráis, pues la limosna libra de la muerte. Estad todos sujetos los unos a los otros, guardando una conducta irreprochable entre los gentiles, para que de vuestras buenas obras vosotros recibáis alabanza, y el nombre del Señor no sea blasfemado por culpa vuestra. Pero hay de aquel por cuya culpa se blasfema el nombre del Señor. Enseñad, pues, a todos la templanza en la que también vosotros vivís. Sobremanera me contrista el caso de Valente, que un tiempo perteneció a los presbíteros entre vosotros, pues hasta tal punto desconoce el lugar que le fue concedido. Os amonesto pues que os astengáis de la avaricia y seáis castos y veraces. Apartaos de todo mal. Ahora bien, el que en estas cosas no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿cómo predica otro? El que no se apartare de la avaricia se verá mancillado por la idolatría y será juzgado como entre los gentiles que desconocen el juicio del Señor. ¿O es que ignoramos que los santos juzgarán al mundo como enseña San Pablo? Por lo que a mí toca nada semejante noté ni oí entre vosotros entre quienes trabajó el bienaventurado Pablo y aparecéis al comienzo de su carta. De vosotros, en efecto, se gloría en todas las iglesias, las solas que entonces conocían a Dios. Nosotros, sin embargo, todavía no le conocíamos. Grandemente, hermanos, pues, me contristé por él y por su mujer a quienes el Señor conceda verdadera penitencia. Ahora bien, aún en este caso debéis portaros con templanza y no considerar a los tales como enemigos, sino tratad de reducir los miembros enfermos y extraviados a fin de que salvéis el cuerpo de todos vosotros. Porque haciendo esto, a vosotros mismos edificáis. Estoy seguro que estáis bien ejercitados en las sagradas letras y que nada se os oculta. A mí, en cambio, no me ha sido concedida esa gracia. Ahora pues, como en esas mismas escrituras se dice, Irritaos y no peguéis y el sol no se ponga sobre vuestra ira. Bienaventurado quien lo recuerde, lo que yo creo que haréis vosotros. Pero el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo Pontífice Eterno e Hijo de Dios Jesucristo os edifica en la fe y en la verdad y en toda mansedumbre y sin ira y en paciencia y longanimidad y perseverancia y castidad y os dé herencia y parte entre sus santos y a nosotros con vosotros y a todos los que estáis bajo el cielo y han de creer en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre que le resucitó dentro de los muertos. Rogad por todos los santos. Rogad también por los reyes y autoridades y príncipes y por los que os persiguen y aburrecen y por los enemigos de la cruz a fin de que vuestro fruto sea manifiesto en todas las cosas y seáis perfectos en él. Me escribisteis vosotros y también Ignacio para que caso que marche alguno a Siria lleve también vuestras cartas lo cual haré apenas se presente ocasión favorable ya por mí personalmente ya por el embajador que pienso enviar y que irá también de vuestra parte. Conforme a vuestra indicación os enviamos las cartas de Ignacio tanto las que nos escribió a nosotros como las otras suyas que teníamos en nuestro poder todas van adjuntas al presente de ellas podréis grandemente aprovecharos pues están llenas de fe y paciencia y de toda edificación que conviene a nuestro Señor por vuestra parte comunicadme lo que sepáis de cierto sobre Ignacio y sus compañeros os escribo la presente por medio de Crescente a quien siempre os recomendé y ahora nuevamente os recomiendo entre vosotros en efecto se ha portado irreprensiblemente y lo mismo espero hará entre vosotros tened también por recomendada a su hermana cuando viniere a vosotros mi adiós en el Señor Jesucristo en gracia con todos los vuestros amén amén Gracias.